La Alianza Vapor México conformada por el PAN, PRI y PRD ha comenzado fuerte la campaña electoral por diputaciones federales en Puebla, donde se ve más enfocada en sus objetivos que el movimiento de regeneración nacional. Mediante spots, redes sociales y actos presenciales, los candidatos de Vapor México se han dado a anotar en esos primeros días de campaña, algo que podría ser determinante durante la jornada electoral del 6 de junio. De esta manera, se puede ver recorrer calles a candidatos emanados del PAN como Mario Riestra Piña y Humberto Aguilar Coronado, quienes se han visto muy activos en estos primeros instantes de la campaña electoral. Asimismo, PRIistas como Ciclalix Ceja y Delfina Pozos han comenzado con una campaña de tierra que puede beneficiarles con el acercamiento con la población. Mientras tanto, Morena se mantiene dormido y con una enorme cantidad de conflictos internos que no ayudan en plena campaña al partido vino tinto, donde aún no lucen sus candidatos a diputaciones federales. Peligroso resulta que Morena considera que tendrá el mismo arrastre que en 2018 en esta jornada electoral, sobre todo por la molestia que diversos gobiernos emanados de este partido ha provocado en la sociedad. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.